¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Y hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la vista! los números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Elisa o Yo soy Elisa ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Métense usted ahora en YouTube, learn Spanish with Elisa Abuelo Abuela Padre Madre Hijo Hija Hermano Hermana Tía Primo Prima Sobrino Sobrino Sobrina Nieto Nieta Subtien Subacía El-yum Bishu n-shufu El-Mu-an-n-s O- Sono El-Mu-an-n-s O-N-N-N-N-N-I-A Empecemos El-Mu-an-s El-Mu-an-nia Mú-an-no-n-s hijo abn 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 ahora nos vamos a ver el si es un bien no niño niño pero el niño es el niño niña, la niña, la niña me gusta el chocolate me gusta el chocolate me gusta el chocolate cuando te preguntes ¿qué es lo que te gusta? ¿qué te gusta? la respuesta es en una forma me gusta, me gusta me gusta me gusta ¿qué es lo que te gusta? me gusta no, yo gusto, tu gusta me 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 gusta los carameles me gusta los tomates en el segundo la palabra me gusta es una forma sin decir me gusta viajar me gusta leer libros y a ti qué es lo que te gusta hablar escuchar andar mirar oír caminar correr ber beber comer levantar estar tener regresar estudiar olvidar إذا أردت أن تعرف كيف تصرف هذه الأفعال في الحاضر اشترك في قناتي ستجرب كورس كامل لتصريف الأفعال